La historia cuenta de tres hombres, de Daniel y sus amigos que fueron llevados al horno ardiente Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios estaba con ellos No se quemaron y fueron libertados del horno ardiente Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida Así es mi hermana, sigamos adelante sin desmayar Mi hermana Ketty, Bartales, Victorio y toda su familia En horno ardiente fueron libertados tres hombres valientes fieles a Jehová Y todos levantemos nuestras voces Mira que lindo es mi Señor, mira que lindo es Jehová Mira que lindo es mi Señor, mira que lindo es Jehová Así es mi hermano, porque dice la palabra del Señor que no hay nada imposible para Dios Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Así es, y vamos con las palmas arriba, arriba Y como se goza mi hermana Doris de honor Sigamos adelante con Cristo mi hermana Maravilloso es el Señor, todo poderoso es el Señor Maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor Del pozo de los leones Fue libertado un hombre valiente fiel a Jehová Del pozo de los leones fue libertado un hombre valiente fiel a Jehová A verle decimos fuerte con gozo Mira que lindo es mi Señor, mira que lindo es Jehová Mira que lindo es mi Señor, mira que lindo es Jehová Maravilloso es mi Señor, maravilloso es Jehová Maravilloso es mi Señor, maravilloso es Jehová Maravilloso amado Dios, poderoso eres tú amado Espíritu Santo El que me fortalece cada día de mi vida El que me da gusto y alegría ¡Aleluya! Porque Él rompe las cadenas de la esclavitud ¡Él nos hace libres! ¡Gracias!